Sí, la situación es de que ha conmovido mucho tal vez lo que es la marcha de nuestros hermanos mineros auríferos. Sabemos que tienen solicitudes que han presentado a las tan nuevas solicitudes de áreas mineras, pero estas áreas mineras de algunos hermanos están dentro de las áreas de reserva, dentro de las áreas protegidas de nuestros parques que tenemos, en la cual tal vez esa situación se ha hecho conocer también a los representantes de nuestros hermanos mineros. Y nosotros como pueblo indígenas nos vamos a permitir que puedan ingresar a este área del aire que respiramos en la calificación y así mismo en el cuidado de nuestra flora y paura. Claro, ¿no? ¿A qué conclusiones se ha llegado en este tema? Usted como autoridad, ¿cómo están trabajando al respecto para evitar eso? Yo lo que queremos es concientizar y que sea una situación clara de poder manejar siempre con el mayor cuidado desde ya nuestras experiencias que lo hemos vivido. Ya, ok. ¿Qué daño se está haciendo principalmente la minería a las poblaciones? En algunos lugares sabemos que tal vez ha hecho un daño, tal vez bastante, pero se ha tratado de desmediar. Siempre van a saber, tal vez como pueblos indígenas, querer echar la responsabilidad a todo, tal vez al tema de nuestros hermanos mineros, pero sin embargo, la situación no es así, ¿no? El minero cooperativista también aporta lo que son el tema de sus legalíneas para proteger en algunas situaciones que tal vez han causado daño, vean la forma de poder desmediar haciendo el aporte correspondiente de sus legalíneas. Gracias. 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 Gracias.